¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a otra nueva serie para el canal, A Link to the Pass. Juego que se le ha antojado a esta señorita de aquí y digo, pues vale, hace tanto tiempo que no lo juego, pues que tampoco es mala idea. Entonces, a ver, hemos pensado hacer cada uno una parte o algo así, depende de ver, ¿eh? Porque a lo mejor a mí no me apetece jugar y digo, toma, 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 ubica tú el camino y, ¿sabes? Que reconduzca el juego, porque yo es que no me acuerdo de nada del juego, lo digo ya de antemano. ¡Venga la Darmada! ¡Let's go! ¿Vamos al Forest War? ¡Joder! Si no funcionase como el puto GTA, se podría hacer y estaría muy divertido hacer el Forest War, pero es que requieres de dos emuladores y... Otra cosa no, pero el emulador de GBA, el Virtual Boy Advance, consume, chupa una de memoria que no es ni medio normal. A ver, hace mucho tiempo, en Hyrule, un hermoso reino rodeado de bosques y montañas, según la leyenda, se ocultaba un poder omnipotente al que llamaban el poder dorado. Estaba por ahí el miembro dorado. Austin Powell. ¿Te imaginas? Se hallaba en un lugar remoto y sagrado, lejos del alcance del hombre, hasta que un día se abrió de repente el portal que conducía a ese lugar, al mundo oscuro, y los hombres comenzaron a luchar entre ellos para hacerse con el poder dorado. Es que es demasiado poderoso, joder. Muchos atravesaron el portal y llegaron a la remota tierra dorada donde se ocultaba. Es el remake a Recife. Pero ninguno regresó jamás, y en su lugar, a través de aquel portal, llegó el mal. Vamos, que murieron todos, la expicharon, cosa rica. Es el remake de GBA. Y el rey pidió entonces a los siete sabios que sellaran el portal para proteger a su rey. Muchos caballeros perecieron mientras defendían a los siete sabios de las hordas del mal. Hasta que los siete sabios terminaron el sello mágico y encerraron el mal para siempre. No para siempre, porque ahora estamos en este problema. O al menos eso creían. Exacto. Pero el recuerdo de estos acontecimientos se perdieron con el tiempo y se hizo la paz. Dios, que bien se ve, ¿eh? Esto me recuerda muchísimo al Advance. Wow. Un mago misterioso. Llamado Agrail. Llegó a Hyrule desde una tierra desconocida y logró eliminar al rey de Hyrule utilizando sus extraños poderes mágicos. Es que digo misterioso, pone misterioso, ¿verdad? Me ha pegado un pedo cerebral, vamos. Yo me lo he pasado al original de este doscientas mil veces. Yo quitando las dos veces para hacer la guía. Hechizo a los soldados y raptó a las doncellas descendientes de los siete sabios para... ¡Uy! Romper el sello. ¡Uy! Romper el sello. Es que tenía las doncellas entre las patas, perdón. Todos sabemos que es el sello. Y ahora le ha llegado la hora a la última de todas las doncellas, la princesa Cerda. ¡Faloud Guti! Bueno, discrepo, pero... Bienvenido a la familia de sus dineros y por favor leasela. Ayúdame. Ayúdame, te lo ruego. Estoy prisionera en las mazmorras del castillo. ¡Me han escupido! ¡Me llamo Zelda! ¡Voy a montar! ¡Ah! A Grail, el mago, ha hecho algo terrible a los demás doncellas. ¡Ya solo quedo yo! A Grail se ha adueñado del castillo y quiere abrir el sello mágico con nuestros poderes. Estoy en las mazmorras del castillo, te lo suplejo. Ayúdame. ¿Te imaginas que dice hacerle eso? ¡Socorro, me han escupido! ¡Joder, me han escupido! Ahora eres como... ¡Me ha sido puesto la mano! ¿Cómo se llamaba ese que escupía? Hostia, no. No digo el boomer, ¿vale? Dele fordir. ¡Carece! Voy a salir un rato. Tengo algo importante que hacer. Pero no te preocupes. Volveré al amanecer. No quiero que salgas de casa hasta que vuelva. ¿Entendido? Sigue acostado. Vas a morir. Y espérame aquí. Sí, sí, corre, chocho. Por cierto, vamos a robar en los dineros a nuestro... En realidad es una lámpara, pero vale. ¡Ah, yo creo que no hay dineros! Has encontrado una linterna pulsada para encender las antochas que ilumbren tu camino. ¡Let's go! ¿Puedo prender fuego todo? ¿Jugarás algún juego de 3DS? Pues lo dudo bastante porque... Para el otro lado. Porque consumen muchísimo, ¿vale? Si no, yo lo haría encantado, pero consumen demasiado. O sea, incluso grabándolo como yo lo grababa muchas de las veces. Bueno, ya podéis ver en las series que hice. Pegaba unos petardazos. ¡Ay, vale, vale! ¡Adiós! ¡Qué rápido soy, joder! ¡Soy más rápido que Sonic! ¡Hostia! Vale, la cruce... ¡Uy! Como es de esta rara... ¡De esto me sigo acordando de mis tiempos mozos! ¡Sótano 1! ¡Oh, eres tú, carece! ¿No te dije que me esperarás en casa? Supongo que no puedes huir de tu destino. Toma, coge mi espada y mi escudo. Te enseñaré la técnica secreta que solo los caballeros de Hyrule conocen. Mantén pulsado botón B para concentrar el poder en la hoja y suéltalo para descargarlo. ¡Carece! Debes rescatar a la princesa Zelda y cumplir el destino de nuestro linaje. Pero procura no caer víctima del destino. ¡Carece! Siempre recordaré... ¡Hijo de Pú! ¡Hijo de Pú! ¡El tiempo! ¡Juntos! ¡Hola, Julia! ¡Mira! ¡La técnica! ¡Hola, Kappa! Es la versión de GBA, sí. Sí, es la versión de GBA porque principalmente se ve mucho mejor. Tira bastante mejor. Y porque la traducción está bien, cosa que la de Super Nintendo, si lo coges en español la traducción es un poco churra. Además, ¿no tiene uno de los gazapos más gordetes con el texto del tío? Que es como que te quiere hablar de algo, pero en realidad simplemente te está diciendo bueno, recordaré los viejos tiempos que estuvimos juntitos. Sí, Zelda es tú y se muere. Sí, eso, Zelda es tú, el famoso Zelda es tú y tal. Y sí, se quedan ahí pensando como que Zelda es tú, que tu hermana, tú... Claro, teniendo en cuenta los tiempos que corren y teniendo en cuenta que estaban por ahí las pelis de Star Wars y tal, pues imagínate, la gente, ¿sabes? Perfectamente podría estar pensando de que Zelda es tu hermana. Perfectamente. Dije, hostia, aquí se ha marcado un homenaje ahí tope guapo, ¿sabes? No, es tu hermana, que es tu destino. Exacto. Pero aún así, todos nos hemos quedado ahí con la intriga de... ¿Es tú qué? ¿Es tú qué? Me cago en llamar de qué te salió. Esto no me acuerdo yo ahora, pero bueno. Pues aventuramos. Yo lo reviso todo porque suele haber cofres con rupees. Sí, digo yo que habrá cofresitos y cosas. Lo que pasa es que estos tíos son un pelín peligrosillos. Tienes que pillar por el lado de... No tiene la... El escudito. La espada. En realidad hay que hacerlo bien. Hay que quitear. ¿Ves? Hay que quitear. Y yo soy un master del quiteo. Muere, puto. Tú. Tú. Solo hay que ver Lucy, qué placajes te pega. Pero ¿por qué no me doy cuenta? Me parece que de repente ya se... ¡Pah! Pero si suena como un caballo. Un gato que suena como un caballo. A ver, no... Serás puto. Pero si te estoy pegando. Hombre, ya. Quédate por ahí. Si no recuerdo mal había que salir fuera y meterse por el centro, ¿no? Eso es final. Me caben. Por aquí. Por aquí no había una pieza de corazón o un cofre o algo así. Sí, es que yo recuerdo que había cosas, pero no sé si es ahora o es después. Sí que hay un tío... Vale, esto... Claro, es que ahora estoy juntando cosas del In Between Worlds, ¿sabes? Pero bueno. Ahí hay un tío que lanzaba bombas. Y había un cofre con una pieza de corazón, pero claro, lo que os digo. Pero creo que es en el... Más adelante. Cuando pasa la noche. No me acuerdo cuando Vicias me dijo lo del hack room. Hostia, qué ira de olla, tío. Son muy guays, ¿eh? O sea, están geniales. A lo mejor me aventuro algún día... Es por aquí. A lo mejor me aventuro algún día en hacerlos. Pero madre de Dios. La primera prueba que es el castillo y te ponen ya bichos de... De las últimas mazmorras y cosas así en plan... Pero tío, pues que se te fumas. Ya, tienes el mapa. Pulsa L para saber dónde estás y ver la mazmorra. ¡Oh my God! Y se abrose el mapose. A ver... Muere, puto. ¡Ay! Oye. Oye, es que... Oye, por favor, ¿eh? ¡Oye! Me cago en la leche que me va a matar al final. Muere, puto. Hostia, puta, tío. Que se me ha pegado el culo. A ver esto. No se podía coger o algo. ¡Ay! Su puta madre. Hasta luego. Y esto nada más... Yo lo he hablado varias veces con colegas. Que los celdas, cuanto más difíciles son... Es cuando al principio, tío. Cuando no tienes las piezas de corazón y todo ese rollo. Es cuando más chungo es el puñetero juego, tío. Luego te vuelves un tanki. Ah, toma por culo, chocho. ¡Uy! Casi me caigo por el vacío y por la cruzeta. ¡Uy! Me tengo que acostumbrar a esto. ¡Vamos! ¡Corre, chocho! Qué rápido voy a morir, ya verás. Estoy a un golpecito, amigos. Estoy a un golpecito de reunirme con mi tío. Tío, ya voy. Danos cuenta de que nosotros no estamos pendientes todo el tiempo de mirar el char. Y entonces, los mods, tanto Arrecife como Neku o Golden, son los que contestan por nosotros algunas veces. Aparte hay algunas preguntas que las hemos respondido tantas veces que ya se las dejamos únicamente a ellos. No, es que dice que le encantan tus vídeos de YouTube. Y claro, le ha dado las gracias a Arrecife y dice... No, me refiero a ellos. Y es por eso. Ah, bueno, claro. ¡Una Rupi! No, para abajo, chocho. Señores, ¿puedo curarme? ¿Puedo proceder a curarme, por favor? Porque me está poniendo nerviosito ya el sonido. ¿Has conseguido un boomerang? Pulsasere para poder seleccionarla y pruébalo. Esto era lo que ya turbía, ¿no? Sí. Ahí. ¡Ja! Que nos va a venir perfecto para quitear. Aquí ya el quiteo ya se multiplica por dos. En efectividad, quiere decir. ¡Let's go! Bueno, que si te respondo yo, ¿sabes? Yo sé que son sus vídeos, ¿es? No, aquí por lo general, o sea, respondemos siempre las gracias todos, ¿eh? Porque en general, pues, somos así. Yo sé que te refieres a él, a sus vídeos, a su canal. Pero si respondo yo, te... Respondo en su nombre. ¡Uy! Cuidadito con ese. Oye, ¿pero no tengo para agarrar? No, todavía no puedes. Todavía no te lo he enseñado a agarrar jarrones. ¡Hola, Cirio! ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡Muere! ¡Yah! 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 Gracias, Raúl, por el tesoro. Hostia, estoy sufriendo de verdad, ¿eh? Esto es alucinante, tío. ¡Yah! ¡Uuuh! El quiteo, el quiteo. Pero, tío. ¡Tío! ¡Ay! ¡Coño, que no se mueve! Estoy... Me tengo el culo preto. Ya tienes la llave, maestra. Llave... Esta ya... Esta es la llave del señor de la mazmorra. Con ella podrás abrir las cerraduras que no puedes abrir las llaves pequeñas. Hola, chochete. Gracias, Carece. Sabía que me encontrarías. Carece, escúchame. El mago tiene hechizados a todos los soldados del castillo. Y temo que a mi padre le haya sucedido algo aún peor. El mago es un ser terrible y malvado que posee poderes que apenas podemos imaginar. ¿Entiendes lo que te digo? No, soy gilipollas. Señora, soy gilipollas perdido. Gracias por preguntar. Hola, Bruno. Ahora, ayúdanos aquí. Huyamos de aquí antes de que el mago nos descubra. Conozco un pasadizo secreto. Pero primero hay que salir del sótano. Subamos. Subamos para arriba. Joder, casi no salgo por la puertecita. Let's go. ¿Dónde hay una hoguera? Necesito curarme. ¿No hay hogueras en este jugador? No. Oh, my God. Ney, potis. Yo quiero una potis. Sí, potis sí. Pero hasta que no veas a la bruja. Pero esto es súper gracioso. Estamos matando soldados así. Bueno, también hay que decir que se ponen cariñosos con nosotros. O sea, no nos queda otra. Oye, si me muero, me teletransportáis fuera. Sí, pero tienes que hacerlo todo otra vez. Oh, my God. Oh, no, 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 no. Eso es lo que te iba a decir, Dios. No, por el otro lado, por el otro lado. ¿Por el otro lo mejor? Sí, sí, sí. ¡Esto! Neum. Neum. ¿Ves si te pasas a todos estos? Neum. 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 ¡Quieto ahí! ¡Quieto! Neum. ¡Soy súper rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, Dios! Joder, que ya que eso no era una pared. Me cago en la leche. Estoy cegato perdido. Fallout, soy 13. ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Coño! ¡Puto pesado! ¡Sois tontos! ¡Oye! ¡Lárgate de ahí! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Hasta luego! Bueno, sí, porque como hay que hacer así la oficina... ¿Alguien pasa de ese secreto en la sala del trono que conduce al santuario? ¡Allí vive un sacerdote que nos ayudará! Debemos darnos prisa. Prisa, prisa. No las puedo levantar todavía. O las puedo levantar con el gatillo. Para levantar las vasijas. ¿Te imaginas? Inténtalo. Yo estaba con la espada de todas las cortinas. No pasa nada. A ver, tiene una antorcha o una linterna. Ahí dentro está muy oscuro y no se ve nada. ¿Estás listo? Ayúdame a empujarlo por la izquierda. Yo cuando me deje, Fallout. Así que te parte, ya lo he dicho. ¿Qué cojones? Irene. Me llamo Irene, ya dejo. Se llama Manolo. A ver, que... ¡Madre de Dios! O sea, que voy a tener que matar cosas que... ¡Eh! ¡Puta rata! Las ratas van todas por la pared. No suelen ir... ¡Ah, pues sí! Lo que pasa es con el gatillo. ¡Me cago en! O sea, que me podría haber curado. Sí. ¡Perdón! ¡Eh! Bueno, puto. Pero ¿cómo tienen tanto dinero las ratas? ¿Pero qué estamos hablando aquí? Porque son ricas. Y tú eres pobre. Están ricas, eso es verdad. ¡Pum! 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 Sí, aquí a Candel se llama linterna. O sea, la linterna se llama Candel. Si nos encendemos todas pasa algo. No creo que pase nada. Simplemente será para iluminar un poquito más el camino. ¡Qué bien! ¡Necesito ver! ¡Uy! Estas son unas un poco hijas de puta. ¡Hija de la garapu! ¡Ay, viena! Me la ha liado, ¿eh? Me ha ido por arriba. Me ha hecho... ¡Hostia! Me ha hecho la de la cobra. Me ha hecho la cobra ahí. ¡Hola, Inadeco! ¡Ay! ¡Que no me estoy... ¡Eh! ¡Hola, Rabelo! Bienvenida a la familia. Le hace las normas y deja sus dineros. O al revés. No, eh. ¡Déjame entrar! ¡No, no, no! ¡Joder! Si os quitáis del medio, os quito ya hostias. Así de claro. Así de claro, ¿eh? Ya se hizo un hard run del Mario 64. Sí, el de... Está robado. Que por cierto, tengo que subirlo al camionetón. Como te apetezca, Raúl. Si te entran ganas de hacer un contador de muertes, adelante. ¡No voy a morir, puto! Después de atravesar estas alcantarillas, estaremos muy cerca del santuario. ¡Adelante! ¡Con cuidado! Pues hija, coge un palo y ayúdame a limpiar. Oye. Maxi, cabrón. Es muy fácil encontrar la habitación secreta. No veo un pimiento, tío. O sea, todo se... En este juego es súper fácil encontrarla. Pero ¿cómo? O sea, ¿aquí qué pasa? Todos los problemas del mundo se solucionan matando ratas. Lo que pasa es que no sé si en el remake la conservaron. ¿El qué? La habitación secreta del ganador del concurso de intento. Ah, pues no creo. Porque tampoco... Vaya por Dios. Gracias, farao. Porque tampoco es algo como para... Como para guardar, ¿sabes? Ahí va, me equivoca el botón. ¡Uh! Me voy a liar a hostias aquí, pero con todo el puto mundo. ¡Tira! ¡Pedo en la cara! ¡Coño, ya! Pero si tienes aire a la puerta. Ya, espérate. Ahí. No hace falta que enciendas todas las antorchas. Vaya. Gracias. Supongo. Hay una habitación que sí, pero es en un templo. Y ya no me acuerdo si es en este o es en otro juego. Creo que es en este. ¡Oh! La rata tenía un remake. ¡Pip, pip, 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 pip! Por eso estoy matando todo. Es que yo recordaba que había sitios en los que había que matar para cocer a la vez. Sí, claro, Raúl. ¡Let's go! Vaya. Si tuviera algo que pegase explotidos. Si tuviese bombas explosivas. Que si os quitéis del medio que estoy... Que estoy que ardo, ¿eh? ¡Mole puto! ¡Coño, ya! Empújalo del medio. ¡Ay! ¡Let's go! Pues a Recipe es que cuando... No sé que fue un concurso que hizo Nintendo. Y al ganador te pusieron una habitación secreta en el Zelda. Que pone que la... Que es la habitación secreta de ese juego. Habitación secreta del Huelebragas de Nintendo. ¿Te imaginas? Y te dan un montón de rupias. Estaba guay la habitación, ¿eh? Sí, pues sí. Es el de... No, no es el de ese. Es el de... Las banderas de la palanca que hay en la pared. Esto creo que era la de la izquierda, pero... ¡Uy! ¡Ay, Lemao! Vaya, qué bueno que soy. Y qué culito tengo. Ya, si no es una palanca es la otra. En realidad esto lo he hecho... Pues para sacar más dinero. Y para morir sobre todo. Voy a morir, ya verás. Me cago en la leche, tío. Es difícil, ¿eh? Pelear en este juego. Me cago en la leche. Tengo que acostumbrarme. Guálgame, Dios. Encima, quiero cambiar de dirección y se pone a andar. ¿Ves? Quería hacer eso. Quiero curarme para la voz Faito. Que en realidad no la hay. Obviamente pesa. Sí, es verdad que esta no es miedosa. Si llega a ser miedosa... ¡Aleluya! ¿Habéis visto? El poder. ¡Princesa Zelda! ¡Estáis a salvo! ¿Habéis sido tú quien la ha rescatado? Carece. Carece de pisionera. ¿Cómo sabe que mi nombre? Sí, ha sido Carece quien me ha ayudado a escapar de la mazmorra. Cuando estaba prisionera, el mago me dijo... Debo acabar contigo para abrir el sello. Carece. No dejes que la tierra de Ayrul caiga bajo las garras del mago. Si rompe el sello de los siete sabios, el mal se adueñará de nuestra tierra. Y si eso sucediera, el pueblo de Ayrul nunca volvería a recuperar la paz. Antes de que ocurra... Antes de que sea tarde... ¡Acaba con el mago! Siento una fuerza diabólica que guía los actos del mago y aumenta sus poderes mágicos. La única arma capaz de derrotarle es la legendaria espada maestra. Pero la única persona que sabe el paradero de la espada es el anciano del pueblo. Dicen que él es uno de los pocos descendientes de los siete sabios. Quizás él pueda decirte más. Marcaré su casa en el mapa. Pero ten mucho cuidado. Ahora todos los soldados del castillo estarán buscando a la princesa y a ti. Será mejor que os separéis y... Yo ocultaré a la princesa Zelda aquí en el santuario. No te preocupes. Ve y encuentra al anciano. Siempre te pregunto si comprendes. No. Me has hablado en chino, ¿sabes? Madre mía. Joder, quítese del medio, señor. Que tengo una espada, ¿eh? Y un mechero. Tengo un mechero. Madre mía, así se usa el mechero. Papo Colomé, por favor. Me cago en todo que se me haría. No, Julio Enrique, no es el mismo juego ni de coña. ¿El qué? Bueno, da igual. Los de Twitch, despídanse, putos. Palo de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado esta trepidante parte de Alí y tú de paz. Y no os olvidéis de darle el gordo, like, comentar, suscribiros y no lo estáis. Y darle a la campanita para que se quede todo el porno. Nos vemos mañana más y mejor. Amur y ser felices, muñayos. Amur y ser felices, muñayos.